Música Porque cazune con usted marreta Una capulera cabiziera alzata Bases campaneando patulata Como una bebea de power down Tu va a falar americano, americano, americano Senta de que tu va a falar Tu y vos viverá la moda Mas se bebe whisky en soda O te siente que se va Tu aval no rock and roll Tu choca el beso bol Misso arru de becamel Que te li da la buceta de pan Tu va a falar americano, americano, americano Fassinati nitali Senta de que tu va a falar americano Tu va a falar americano Tu va a falar americano Cuando se va a falar americano, americano, americano Senta de que tu va a falar Tu y vos viverá la moda Mas se bebe whisky en soda Tu va a falar americano, americano, americano Senta de que tu va a falar americano Tu va a falar americano, americano, americano Senta de que tu va a falar americano Senta de que tu va a falar americano, americano, americano Fas un attimo ahí, siéntame, no cesta, nienta, para que napolitán Tu va a falar americano, tu va a falar americano Whisky's over rock'n'roll Ah, 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 ah